Respeto, por el amor que me tiene. ¡Eh! ¡Señor! Aunque en pobreza, sabrás que a pagar me atrevo lo que debo a tu nobleza. Tus saludos, gentileza. A la francesa me dejo. ¿Quieres más? ¡Basta por mí! Ya la plática dejemos, y a lo que viniste, di. Así que solos nos quedemos. Por favor, salganse todos de aquí. Ya he probado a mí no quien me tiene amor verdadero. Ya lo he probado tan bien que de las dos que yo quiero, sé la que me quiere quien. Quiero, pues, porque concluya esta suerte milagrosa, que aquí se me restituya la hacienda. Ninguna cosa tengo, Belisario. Y ahora uno comía. ¡Gracias! ¡Shh! 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 ¿Te burla? ¿De veras? Digo que esquimé la ofendadía. Bien merece este castigo, villano, el que se confía de un falso y fingido amigo. ¡Amigo! Dije. Traidor, mejor te hubiera llamado falso y ungido criado. Y si criado, el peor que hay en todo lo criado. ¿Por qué? Dime. Quebrantaste la lealtad a mandamiento y ahora traidor negaste sin piedad y miramiento lo que conmigo amos de ascenso. No, no es tan malditos. Tembla el enojo y la ira y lo que dijiste... Mira, no veo por qué lo dices, más sé que dices mentira. Porque ninguno hay aquí que pueda dar testimonio de lo que yo te pedí. Si ya no tienes en ti revestido algún demonio. Pero luego morirás y en este punto traidor, lo que es mío no me va a... ¡Ayudadme! ¡Echarle! ¡Volveos atrás! ¡Echarle pronto de aquí! ¡Santo incorrupto de ti! ¿Será justicia y razón que siendo vos el ladrón vengan para echarme a mí como si lo hubiera sido? ¡Posibles que tal escucho! ¡Echarle al mundo atrevido! ¡Os lleguéis que puede mucho! Un hombre honrado ofendido. Sí, 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 sí. ¡Maforá! Gracias.